Ahora si, pasito de rosteño a la noche, che, pasito de rosteño a la noche, ahora si vos vos quedas Comenzando con una carta que no vivió, bajoneado en su cuarto ¿Y qué pasó? Fui escapando del recuerdo sin olvido, sin su brazo de esa tarde se quedó Y hoy vivir sin amor es muy difícil, refugiado en su tristeza vivirá Y hoy confrontó, salida en la locura, esa herida con el tiempo curará ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con los pibes en la guala y de su amor no quedó nada Porque con los pibes en la guala y de su amor no quedó nada Hoy vivir sin su amor es muy difícil, refugiado en su tristeza vivirá Y encontrando, salida en la locura, esa herida con el tiempo curará ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque con los pibes en la guala y de su amor no quedó nada ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque con los pibes en la guala y de su amor no quedó nada Mucho tiempo en la instalada con los pibes en la guala y de su amor no quedó nada ¡Vamos!